Reducidas a escombros y cenizas, quedaron más de nueve viviendas en Quibdó, tras un incendio ocurrido la noche del jueves 10 de marzo. Los afectados se quedaron sin nada. Todo, la casa no quedó todo, nada, nada, no quedó nada. La casa de mi mamá fue también una de las afectadas, la de mi hermana, la de mi otra hermana, donde yo vivía también con mis hijos. No quedó nada, nada, no pudimos sacar nada. No sé exactamente qué pudo ocasionar el incendio. Tengo entendido que en una de las casas había una muchacha ahí como cuidándola y entonces como que montó una olla al fogón y como que se acostó y se quedó dormida y por eso se ocasionó el incendio. No sabemos al fin y al cabo cómo fue que comenzó, pero de cierta forma opinaría yo que ella dejó alguna estufa encendida y se haya olvidado de algo. Y por eso comenzó la confragnación. ¿Y cuando ella se percató, ya estaba muy avanzado el incendio? Sí, pues la verdad sí ya estaba bastante avanzado. Ella alcanzó a salir gracias a Dios. Nosotros nos percatamos también de que estaba el incendio. Yo salí a ver si podía minimizar el fuego, pero lamentosamente estaba bastante avanzado. Pues la verdad no, no tuvimos tiempo de sacar nada. Únicamente nos quedamos con lo que teníamos puesto. Mi tía pues por lo menos sacó ciertas cosas de ropa, pero no muchas y ya eso es todo. Más de 20 personas se vieron afectadas con este suceso, como en el caso de Jarnekegui. Aunque el incendio no llegó hasta su vivienda, esta quedó completamente deteriorada porque fue utilizada como la vía de acceso más rápido para evitar la propagación del fuego. Asegura también que perdió varios artículos importantes de su hogar. En estos momentos mi casa está en condiciones bastante deterioradas porque ese era el canal que estaban utilizando para poder pasar agua a las casas que se estaban quemando. Le van a estar la palidadera, el piso está afectado porque se parcieron varias soleras. Bueno, no consigo mi lavadora, no consigo mi pipeta, no sé. Por otro lado, tres concejales de Kiddo y algunas fundaciones y organizaciones se unieron en solidaridad con una campaña para recolectar ropa, alimentos y otros enseres para ayudar a los afectados. La noche que nos dimos cuenta del incendio, algunos concejales como aparecen aquí, Miguel, Ángel Ramírez y el compañero Manuel Padilla, decidimos con otras fundaciones y corporaciones hacer esta clase de actividades donde podamos recaudar enseres, productos de aseo, alimentos no precederos y demás para poder ayudar a estas familias que lo crearon absolutamente todo, entendiendo que el departamento del Chocó y en especial el municipio de Kiddo son personas colaboradoras. Nosotros hacemos un llamado a todo el departamento para que juntos podamos devolver la esperanza a estas familias. El día de ayer perdieron absolutamente todo. Es el llamado que hacemos concretamente. Que lleguen aquí al punto de recolección donde se inició el incendio, valga la redundancia, y vengan, donen ropa, todo lo que más puedan, que estas familias lo necesitan. Hacemos un llamado también a la administración a través de la oficina de la gestión de riesgos, que vengan y nos den ese apoyo a estas familias, aún son ellos. Y también quiero que entendamos que hay que trabajar duro por el tema del puesto de bomberos. Fueron excelentes lo que hicieron ayer, pero vemos la falta de máquinas, de personal humano que nos ayuden a mitigar estas necesidades que se presentan cuando hay esta clase de incendios en el municipio de Kiddo. Aparte de ser parte del sector, obviamente nace la necesidad de querer aliviar a amigos conocidos de tiempo, de niñez, de infancia. Obviamente teniendo un poco de empatía con toda la situación que está pasando, donde en este momento ellos lo necesitan. Entonces nace la sensación de querer aliviar. Invitamos a toda la ciudadanía a que se acerque, nos ayude, ayudemos juntos. Así como hoy fue nuestra familia, nada puede ser otra, nada, somos chocosos, somos uno solo. El que pueda ayudarnos con ropa, alimentos, cobijas, brigadas, con todo. Yo tengo un niño con cáncer, en este momento no lo tengo aquí. En este momento no lo tengo aquí porque me tocó mandarlo desplazado para otra casa, muy lejos de aquí, porque para que no hay nada de rumbo, me tocó mandarlo para los lados de allá del patallón. Pero toda la papelería de él se me inceneró, todo, o sea, no pudimos sacar nada, no pudimos sacar nada, nada, nada de la casa. Estas familias que llevaban toda su vida viviendo en este lugar piden a la administración municipal que se manifieste brindando acompañamiento y gestionando ayudas para reconstruir sus viviendas. Para CNS Noticias informó Meilias Prilla.